Ya escribí 20 canciones que no tocaran la luz Publicar lo que no siento sería traicionarme a mí Y aún así querer sonar cambió un poco mi actitud Pero esta canción es prueba que después me arrepentí No empecé a escribir por fama, nunca estuvo en mi menú Yo escribía desde mi cama para no volar Mis sesos no veían mi panorama y aún así con mi debut Unos juraban odiarme y otros entender mis versos Habla que el pequeño que rapeaba en el recreo Con la lata en la mochila, una boxer y unos pesos Por más que pasan años cada paso lo recuerdo Y ya he llegado lejos a pesar de mis tropiezos Este grado verme frágil lo considero un insulto Me he levantado siempre yo solito y con mis medios Tan solo éramos niños jugando a cosas de adultos Pero con más problemas que los adultos promedio Padre, perdón por las veces que fui maduro Tal vez no me lo creas pero no era mi intención Siempre a la defensiva y culpo a mi pasado oscuro Y aunque casi no lo digo te quiero de corazón Madre, a ti te debo más de una disculpa Por todos mis pecados aunque ya no creo en Dios Si creo en ti y en el carácter que me inculcas Es por eso que mis fallos no los perdono ni yo No, no, no me justifico pero eso es lo que tocó Cuidarme hasta de mi sombra como el barrio me enseñó Una escuadra aquí en la nuca me dejó aquella lección Que los finales felices son de cuentos de ficción Si la vida fuera fácil mi hermano estaría conmigo No habrían faltado firmas en aquel mural del crew Samantha no estaría dopada de antidepresivos Pues su niña habría nacido sin problemas de salud Si la vida fuera fácil todos naceríamos ricos El niño de la esquina no tendría desnutrición Alex nunca habría vendido canas o perico O cualquier otra sustancia de las cuales se enganchó Maldita vida bendita nunca entiendo tus despojos Devuelve la inocencia que le quita hasta mis bros Y no es que yo esté viendo las cosas con otros ojos Es que las vidas reales no llegan a tu tiktok Siempre brincando de problema en problema Pero no culpo a nadie, eso lo sucedió Conozco criminales y personas buenas Pero en esta escena no sé cuál soy yo Siempre brincando de problema en problema Pero no culpo a nadie, eso lo sucedió Conozco criminales y personas buenas Pero en esta escena no sé cuál soy yo Crecí buscando el dinero para la cena Fui bueno pa'l negocio, tan solo se dio Conozco criminales y personas buenas Pero en esta escena no sé cuál soy yo Siempre brincando de problema en problema Pero no culpo a nadie, eso lo sucedió Conozco criminales y personas buenas Pero en esta escena no sé cuál soy yo Crecí buscando el dinero para la cena Fui bueno pa'l negocio, tan solo se dio Conozco criminales y personas buenas Pero en esta escena no sé cuál soy yo 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 No sé cuál soy yo